Todo me ha gustado, todo manos llenas con amor Siempre he trabajado, luchando para darnos la mejor Quiero ser, dejo de tu valor y tu cariño Pido a Dios por tu ser, que me guarde para siempre Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tú y niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Mas nunca dejarás de ser mi héroe Tú y niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Tú y niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé